hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto universal para una marca de televisor mid suite para esta marca tengo tres códigos así que vamos a iniciar presionando la tecla te por unos segundos queda encendida esta luz ingresamos el primer código 0 1 28 y presionamos la tecla ok automáticamente ya que ha configurado lo que es este control remoto universal hacemos la prueba de si funciona o no presionando la tecla tv y encendemos el televisor o presionamos la tecla tv y apagamos el televisor para el volumen también debemos presionar primero la tecla tv y ahí sí podemos pasar volumen si hecho esto no funciona pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz ingresamos el código 01 30 y presionamos la tecla ok nuevamente hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor y volumen si he hecho esto no funciona pasamos al tercer código volvemos a presionar el tercer código volvemos a presionar la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz ingresamos el código 01 31 y presionamos la tecla ok nuevamente hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor y volumen recuerden amigos que para el encendido y apagado del decodificador debemos presionar primero la tecla STB y ahí sí podemos encender o apagar el decodificador por último no olviden amigos que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima